Bajo el método del Bajo Nazo, dos sujetos que se encuentran en fuga le detonaron un certero disparo a Luis Diego González para robarle la motocicleta. El hecho se presentó en el sector de Montesillos de Alajuela, específicamente 100 metros norte y 50 al este de la comandancia. Aunque los antisociales lo atacaron muy cerca de la delegación, los oficiales de turno no lograron dar con el paradero de los sospechosos. González Arias fue trasladado en una condición crítica y entubado hasta el hospital San Rafael de Alajuela. Al llegar al lugar encontramos a un masculino de aproximadamente unos 35 años, el cual estaba boca abajo. Lo que se refiere es que fue víctima de un bajonazo, viajaba en motocicleta, le dispararon para robarle la moto. Tiene una herida de arma fuego a la parte de la columna vertebral, después del cuello, en la parte de la espalda. Es comprometido la parte ventilatoria y la parte circulatoria. Se traslada en una categoría roja con asistencia de vía aérea, soporte avanzado. Ahora son las autoridades judiciales las que están tras la pista de los sospechosos, quienes huyeron con la moto y aún se desconoce su destino. Así que si usted sabe del paradero de estos zampones, puede llamar al organismo de investigación judicial de forma confidencial al teléfono 808-1000-OIJ. ¡Gracianos! Gracias por ver el video.